bueno bueno y seguimos aquí disfrutando de la sopiada y aquí está es lo típico de un salvadoreño dice que esté haciendo eso y como no tiene nada que hacer dice que me voy a poner a hacer algo con el corvo no vas a ver por qué será es igual que uno que tiene el juan o beto que y seguimos aquí ya estamos sirviendo las porciones alfredo andaba perdido primer vídeo en el que sale ahorita hielo y así y ya seguimos seguimos y aquí mire que que caldo de mire lo nomás qué es eso y miren aquí ve prendió el juego una y ahí seguimos seguimos ya ahorita va a ir a hacer ya su parte cita me acaba de decir juan que diga de que se suscriban al canal de él y del hielo que dice que es supervivencia entre amigos se llama solo no matando animales nada más no está bueno para cuando quieran este para cuando vea y no es que eso va a ser juan como que si otras cámaras así con lo que cuando no graban así es normal que porque nosotros que ya estamos oyendo entonces ahí va a estar para que quieran juan no me va a invitar a mí a recoger la vamos a andar ahí de de bolsón de bolsón no a puta no no me voy a tener que recoger es que ese canal contiga mejor un salito carajo se va a llamar los dos los derrilangados y un bolsón ese canal no va a ser de nadie ese canal es el que llegue allí nosotros vamos a estar volviendo allí va a salir y va a llegar para salir va a y vamos a andar haciendo allí sopones en medio bosque un palito para hacer gallina usted ya ha visto las gallinas embarazadas no nunca la ha visto hoy la voy a ver vamos a agarra la gallina y corta un palo y la mete y corta una vara es gallina, vara, asada no no había escuchado eso ni una vez no la verdad que no ah claro que la mete ahí la gallina la mete en la vara y la pone asada la gallina embarazada así es como es la mera adivinanza como no es que es como tipo de adivinanza el niño ha visto una gallina embarazada le dice el bueno yo ves para que hace pero como así pibito no es que el bueno yo le hice eso pero duro lavar el cielo ah si y la gallina embarazada de que? y la gallina embarazada creo que es la gente a ver si no ha visto la gallina embarazada va ahí está mire dale embarazada en llave la gallina embarazada esta de la gallina embarazada asada que que comidon uuuh y ahí está la gallina embarazada asada y aquí vienen unas que vienen del freezer pero re vienen heladas vienen heladas vienen heladas y ahí es la mera poza los hieles van a hacer usted quería hígado y volado este juanchón se está haciendo este es el suyo vamos a dar tamaño por ahí el huevo como habla uno de salvadoreños él quiere volado ya ves que es si él ya sabe que le estaba diciendo porque esta es que llega y volado le dice si le dice si va a querer gallina le dice porque nada llega y volado vos van hasta con el sombrero te haces un loco para que esté rápido volado con los huevos lo que salen ahí así se ha pegado vuelta vuelta de lomo es que ahí está ahí está se volvió se desmayó se ha perdido yo voy a la gana allá porque no esa ya está buena si miren el sasunzote que trae ya YOLANDA YOLANDA NO 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 si me hace un favor mira eso para mi si me hace un favor donde esta tu plato donde esta la papentera aquí papentera un hígado si si por favor y esto lo quieres quiero ver si eso eso y esto es lo que es el menudo cuánto esto me va a querer usted bueno ahí está lo que es el menudo este es tuyo cual este ok gracias lo que es el menudo y ahí había otra todavía yo pensé que habían estado todas vamos a guardar porque viene esto todo y pero acá te lo vas a alcanzar a comer todo bueno vaya con frío esta es la mitad por favor esta es la mitad ay quiere decir que va a ser de doble tiempo no yo digo la delante de que aguante un poco por si viene Beto porque dijo que iba a venir ajá porque ya tardó bastante pero yo quiero decir como estas no que horas serán ya es como la una y algo cuidado dentro hace un rato que hice 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 no sé pero el teléfono me trastornó no sé pero el teléfono me trastornó Don Fiero aquí ya está repartiendo las hey ahora si digo unas palabras porque en dos videos que no aparecen ni nada así que tres seis seis ocho ocho no que estamos a consumir los sagrados alimentos algún saludo que tengan especial para alguien para todos los televidentes díjate de quien es otra cámara no es que tienes que ver los telefonentes no camarona no no hoy si es agua pues si allá no aquí ahorita si hoy si yo creo que si está lloviendo hay una nube por acá es decir que si llueve hoy si va a caer agua ni nadie lo trajimos para taparlos y no bañarlos han venido para la sopa bueno que va más va a abundar va si es dicha es dicha es dicha es dicha como usted no está viendo nada se está viendo la avenida pero que quiere que quiere para quedar si va a venir Beto no sabe la rompida que va a llevar ah que me pague estoy está lloviendo lluvia y un solo con nuestros niños si los mismos platos que te voy a estarrar que te voy a estarrr vas y esto va a ser sopeada en familia porque nosotros somos una familia entera de calle grillo me esta cae el animal me esta cae la sopa Allá, la milla, hucha, 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 como que es gallina, así es gallina, ya, la gallina era, la gallina era, Carla, a mí me encantaría una pierna, una pierna, una pierna, una pierna, una ala, como que hay una pierna y una pierna y no me dan el hundillo, las nalgas voy a hacer igual que mire, déjame entonces, o así va a dejar de un solo esa pierna, con las nalgas, dijo que déjame entonces me da las nalgas a mí esto, ¿quiere vos? sí vaya, sí, cabalito no, pero ahí mijo harán está bueno, como caiga y la yola que, dice la yola que solo ella se va a comer el pollo, por eso no le está haciendo bulla ahorita yo todavía estoy entera la voy a poner a él está pegando una ruta de chunchucuyo, ahora que porque no queda hielo, por favor, no me estás besando el cuello a ver si hay que hacerle una pierna una pierna, tiene una pierna mayor y ahí queda un montón de hielo, un poco todo lo aventó todito lo botó, ahí tiene la barba no, no, mire hielo, dale para enfrente y dígale a los asistentes que tiene que hacer con la carga no, carita, no me lo hay nada hace el día si o no, se ve bueno, supongo bueno, señores suscriptores, yo creo que ahorita lo vamos a ir despidiendo porque la vamos a comer vamos a grabar allí en el canal y nos van a ver la comida así que salud, 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 salud tiene el agua